qué onda van a todo chido mira 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 revertir island solo por fin por favor activision call of duty no se quiere pero no quiten revertir island por favor es el mejor que hay en este juego así que regreso y voy a subir un video ahora de una gameplay que hice ayer que está muy buena ya saben no me gusta suscríbete al canal y Gracias por ver el video. 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 Gracias.